Hoy es el inicio de la etapa más bonita, más ilusionante, pero sobre todo, más complicada de la historia de Mamun Lan. Hoy Mamun Lan empieza la primera división, la Premier League. Como ya sabéis chicos, el último día hicimos historia en el fútbol inglés. Subimos a primera división. Oficialmente Mamun Lan es equipo de primera división después de una temporada, para mí espectacular, a nivel de Copa, a nivel de la Carabao, hicimos historia en un duelo, un choque de titanes entre Tottenham y nosotros. Luego en la FA Cup conseguimos llegar a octavos de final contra un gigante de Inglaterra. Y en la liga, pues al final quitando el Everton, iba con la chorra afuera, que no sé si eso debería ser legal en segunda división. Conseguimos subir simple y off a primera división. Como ya sabéis, yo ya os comenté que la idea a nivel de estadio, pues era, primera temporada, cuando estábamos en cuarta, pues no se cambiaba nada. La segunda tampoco, porque a nivel económico y logístico era un drama. Y ya para segunda división, pues ya empezamos a trabajar para un nuevo Hellpark y conseguimos un estadio, una capacidad de 24.000 espectadores. La idea de esta temporada, ya os lo sabíais, hubiera ascenso o no, era no renovar el campo. Lo que pasa que viendo actualmente el presupuesto, que hablamos de un total de 57 millones, vamos a destinar una parte de este presupuesto, ya que ha pasado algo esta última temporada. Hay una parte de este presupuesto que no se podrá tocar por ahora. Hablamos de 10 millones, porque en el partido del Mamunlan contra Tottenham, un partido vibrante de la Carabao, pasaron cosas que no podemos permitir. Durante el partido de la Carabao, vimos como aficionados de Mamunlan, como ya he comentado muchas veces, estaba en los árboles, uno de ellos cayó, y no podemos permitir esto nunca más. Entonces, como medida cautelar y de seguridad, hemos decidido renunciar a 10 millones del presupuesto para mejorar un poco más la capacidad. ¿Por qué? Porque ahora en primera división jugaremos contra City, contra United, contra Liverpool, contra Tottenham, y no podemos ahora mismo, pues, tener el mismo estadio, porque cada semana tener a gente en los árboles puede ser una auténtica barbaridad. Al final, los valores son los más importantes, o sea, no es por hacer caja, que una cosa lleva a la otra. Es básicamente porque esta imagen que estamos viendo en pantalla es muy peligrosa. O sea, de hecho, si ampliamos bien la imagen, que la podemos ampliar, vemos aquí a los susodichos. Capiseta del Marsella, como ya sabéis, yo cuando usaba el Mamut y todo esto, ya sabéis que yo tenía el escudo del Marsella, pues ya vemos un poco aquí los simpatizantes, de dónde viene, aquí vemos que son gente que lleva mucho tiempo siguiendo el canal con Ultimate Team, ya los hemos reconocido, ya que sepan ellos que tienen el carnet de socio, porque no podemos permitir que haya gente por dos árboles, porque es una auténtica barbaridad, pero bueno, simplemente que lo sepáis, ¿vale? Eran ojeadores, son auténticos ultras. Entonces, aunque actualmente ahora mismo estemos viendo en pantalla que tenemos 57 millones, mentalmente son 47, ¿vale? Porque aunque no se verá cómo se retira el dinero, luego, pues, bueno, esto ya sé cómo funciona el tema de los negocios, pues nos dejan por adelantado el tema de las obras, luego lo devolvemos, etcétera, etcétera. Tenemos que ir ahora mismo a personalizar el club. Totalmente tenemos una capacidad de 24.000 espectadores, muchísima gente. Estamos aquí 24.000, 628 personas. Yo creo que, aunque realmente es muy goloso la idea de podernos irnos al Estadio de las Artes, bueno, el perfil de estadio de 37.000 personas, creo que realmente con 10 millones no nos da, ¿vale? Aunque ahora mismo parezca que sí, 10 millones no es suficiente para ampliar un total de 13.000 espectadores. Así que nos iremos a un estadio como el perfil de Ivy Lane, ¿de acuerdo? Sé que el de 42 es una auténtica barbaridad, o sea, el World Station me parece un estadio que realmente no os lo quería avanzar, porque no os lo quería avanzar antes, porque sé que la gente se emociona, pero la idea era, de cara a la próxima temporada, plantearnos la idea de Ivy Lane. Os aviso desde ya y hago el comunicado oficial. Si a nivel de expectación, a nivel de resultados, si no bajamos a su una división, todo va como esperemos que vaya. La idea es que, de cara a la próxima temporada, podamos incorporar ya más graderías y podamos tener el campo de esta manera. Empezaremos con 30.000, 6.000 espectadores más, comparado con lo que teníamos actualmente, pero creo que puede estar genial. La grada está muy lejos del campo y eso no mola. No, está más cerca el árbol. ¡Es el del árbol! Estaba más cómodo en el árbol, ¿eh? Ahí trepando, más cómodo ahí, sintiendo un poco la naturaleza, el ambiente, respirando aire puro, ¿no? Y tu compañero se cae, ¿y qué? Son 6.000 espectadores por la seguridad que ganamos aquí, espectacular. Todo continuará igual. Como estáis viendo ya, el campo en este caso, pues pilla un poco más de empaque. Esta segunda gradería que sacamos, hecho para el tema de la lluvia, que ya sabéis que hay inundaciones fuertes últimamente en la zona de Londres. Y como ya sabéis, tema equipaciones toca cambiar cosas. Para empezar la primera equipación, vamos a buscar algo que rompa el esquema. Revolvamos con Adidas, ya lo sabéis. Estamos muy contentos con ellos, nos dan muchísima confianza, nos dan mucho cariño, son muy generosos con el tema de la ropa, entonces seguiremos con ellos, pero vamos a buscar algo más rompedor para estar en primera división, que la gente hable de la camiseta, que se venda, porque esta temporada a nivel económico no será fácil. ¡Boo! ¡Sicodelismo! Os presento la nueva primera equipación de Mamunlan para primera división. Quiero que sepáis, ¿vale?, que está diseñada, por uno de los mejores pintores actualmente del mercado. Hablamos de... de Philip Lam, profesor de Historia y de Bellas Artes, que actualmente quiero comunicaros que forma parte también de la gestión deportiva del club. Se ha incorporado. Empezamos con el Mamun, seguimos con el Búfalo, actualmente profesor Philip Lam formará parte también de la gestión del equipo. La segunda equipación buscaremos algo diferente. En este caso, la segunda equipación, vamos a mantener el rollo psicodélico. Yo quiero que haya gente, y os digo en serio, esto puede parecer una locura, ¿eh? Que cuando vea la equipación, se le crucen los cables. La gente que tenga epilepsia, quiero que cuando vea la camiseta, le dé fuerte. ¡Pero fuerte! Que estemos ahora mismo en medio partido y que tenga gente por el campo ¡con ataques! Es oficial. El profesor Philip ha hecho otro diseño rompedor, ha cambiado los esquemas del fútbol, y esta será nuestra segunda equipación. La tercera equipación, yo os digo una cosa, aquí hemos hablado con el profesor Philip, y le he dicho, pilla pintura, tírala por ahí. ¡Boo! ¡Arte! Hemos pillado un bote de pintura, y la hemos tirado. Oficialmente esta será nuestra tercera equipación. Estas son las equipaciones. Si alguien se está mareando, me alegro muchísimo. La idea es que, por ejemplo, cuando tenga Kevin De Bruyne y vea adelante a un jugador que esté equipación, se le crucen los cables. Y esto, y que la gente que le muele de verdad va a pagar mucho dinero. O sea, esta camiseta, la gente que realmente le guste va a decir, ¿cuánto es? Lo pago. Y la del portero en este caso, sí que tenemos que cambiarla. Ya está, chicos. Eso oficial. Por cierto, que sepáis que si alguien está diciendo ¿Quién es este modelo con esta percha? Es Baker. Entiendo que ahora mismo habrá gente que estará diciendo no me gusta nada, mister. Habrá gente que ahora mismo es muy posible que la haya comprado. ¿Vale? Porque desde ya oficialmente están en la venta. El Mammoth Store está justo debajo en la esquina derecha de la entrada del Hellpark. Ya tenemos esto cerrado, tenemos esto también en el tema del estadio, que como ya sabéis 10 millones se irán 100% para el campo. Mira, 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 es que mira cómo se ve, pero con el logo de la Premier. Mira cómo se ve. Importantísimo. Lo más importante prácticamente junto al estadio. Luego ya empezaremos a trabajar que si fichajes, que si gente que se ha incorporado que lo vamos a repasar. Pero antes que nada, vamos ahora mismo a cerrar el traspaso de Sankog. Ejecutamos la opción con compra. 4,8 millones por Mohamed Sankog. Hablamos de una gestión para mí, de las mejores desde que estamos actuando aquí trabajando en Mamun Land. Pagamos y ya es jugador. Ah, no, 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 no. El sueldo. ¡No la liemos! ¿Por qué vamos a asegurar? Sé que seguramente por 20, por 25 lo podríamos sacar. Lo sé perfectamente. Estos 10.000 de margen van a hacer básicamente que no tengamos que pagar literalmente 15 bienes por este chico. Oferta justa. Sé perfectamente que me he pasado, pero pensar lo que me acabo de pasar con este fichaje si hubiera salido mal porque de repente Sankog se le sube porque el representante a veces habla un poco. Podría ser muy peligroso. Un sueldo para que esté cómodo. Al final tiene que estar contento con el club que para mí tiene que ser delantero centro para muchos años. Y ya cerramos el primer fichaje entre comillas. Vale 9 millones este chico actualmente. Damos la bienvenida por cierto a Ryan Harris que vuelve después de una temporada en el Barça. No ha sido su mejor temporada con el Barça la verdad. Pero bueno vuelve y la verdad que por lo que me han comentado en los entrenamientos que estamos viendo al principio está a un nivel... Antes de empezar a fichar vamos a mirar temas renovaciones. Mechbri oficialmente ya lo hemos comentado con él con su gente y con el mismo United no vamos a pagar la opción no vamos a pagar su traspaso se va a ir a United no encajó bien encima llegó libre un futbolista del Inter que se llama Males que tiene un nivel muy muy alto entonces no lo vamos a renovar. Ossi no va a renovar Ossa no va a renovar Baker va a renovar Ojo va a renovar Fayon no va a renovar de hecho Fayon se va bueno de hecho Fayon Ossa se va avanzamos un día que ya tenemos a Sankog y ahora empezará todo a trabajar Ossi se va Fayon se va se incorpora Males se incorpora ACPA ACPRO se incorpora Bola se incorpora Afiz Aremu y como ya sabéis Mechbri pues termina su contrato con nosotros esto ya es de la temporada pasada temporada pasada fuera fuera Maxim Clemen me han dicho que este tío canta en un coro vamos a probarlo a ver que tal vale momento de renovaciones vamos a por ellos hola hola que barbaridad 17.000 para Osiraja perfecto primero ya cerrado siguiente Claire Harris 15.000 por Claire y fuera a ver a ver a ver Claire que ha confundido con ojo hay que ir con mucho más ojo como suben los sueldos chaval os digo una cosa viendo esto lo de Sankog por 35 no era muy sobrado ojo eh mucho cuidado lo de Sankog el efecto Premier League la máxima competición 33 como vale a ver ya hemos cerrado las renovaciones Claire Harris no va a renovar y de hecho os voy a comunicar que se va a ir vamos a mirar ahora mismo la plantilla y vamos a repasar bien lo que tenemos y lo que tenemos que fichar a día de hoy la plantilla titular si me dices mañana tienes el partido para mantener la categoría la plantilla sería la siguiente Pirata en banda izquierda Sankog como delantero centro banda derecha para ojo media punta para el mago para el lince Ryan Harris centro del campo sería ahora mismo para ACPA ACPRO y ahora mismo sería para Paco esto sería mi centro del campo ahora mismo defensa Harman Oco Ocbu Pantea y Girvich la convocatoria sería la siguiente sería Aremo en el sitio de Belli Cabriño Claire Harris entraría bola convocado fuá es muy bueno este chico llegó gratis y podría ser perfectamente titular esta sería nuestra plantilla titular ahora mismo plantilla suplente ahora mismo sería la siguiente banda izquierda sería para ni más ni menos que Cabriño actualmente es el suplente del equipo delantero centro sería 100% para Claire que ya está banda derecha sería Ernesto que se tiene que ir sí o sí central diestro sería para Capitán White lateral derecho sería obviamente para bola lateral izquierdo sería para ACAPAN Osi White bola centro del campo sería para males aquí meteríamos a Belli y a Baker este sería nuestro equipo suplente viendo el equipo suplente yo tengo claro una cosa y es nos faltan dos defensas 100% para mí falta un medio centro titular y entonces tal vez Paco pasaría a ser suplente y falta un extremo derecho titular y un punta suplente Paula Azuska seguramente está entre venta y cesión Perea es venta Bro es venta Novak es venta Smith cesión Fontaine cesión Hassan dudas de si se queda o cesión Polaco venta Bishop venta y aquí lo tendríamos hay un delantero centro inglés que a mí me encanta como jugador pero me encanta y la temporada pasada estaba en transferibles Patrick Bamford 31 años lo ha fichado el Hannover recordar tema defensas tenemos aquí a Courtney House que aquí el tema del sueldo ya sería otra historia aunque pediría bastante para ser un suplente está Ryan Hills que sería un carrilero de mucho nivel Lammers que no acaba de interesar Simic House Templeman que es muy interesante pero no lo veo Dahoud que también es muy interesante Katamo Lovren Kacharaba Ramsey Radoncic Sirota Livaja a mí personalmente me convence muchísimo la idea de un agente libre con mucha experiencia me convence muchísimo Dr. House podría ser una opción muy buena y luego está la opción de Enveso como suplente creo que vamos a firmar a House Lovren y Enveso y me diréis ¿por qué tantos? Lovren va a empezar la primera vuelta siendo importante con la experiencia y la segunda vuelta ya se va a relajar va a dejar paso a los jóvenes y de hecho se va a retirar seguramente entonces necesitaremos a un central para partidos tú imagínate que está de repente cansado Ogbu y Oko y Lovren le toca jugar contra un delantero centro de máximo nivel rapidísimo no podrá jugar Lovren 42.000 para un central suplente pero sí que es verdad que sería un tercer un tercer un tercer central de garantías 37.500 va bajando 38.500 hay que ser aquí muy inflexible porque no tiene equipo ahora mismo la cabeza es fundamental en este juego no tenía equipo sabe que es una opción muy buena para volver a estar en la Premier porque si no si deja pasar el tiempo acaba en un equipo perfil Blackburn y ahí no se mueve de segunda división vale hay un fichaje que yo tengo clarísimo pero cuando digo clarísimo no os hacéis una idea para mí es la base la estructura de esta temporada 25-26 tendremos que pagar mucho dinero pero no concibo un equipo sin él están pidiendo 38 millones por Tom y dicen que podemos sacarlo por 32 vamos ahí 26 millones cláusula 37,7 cláusula 5% y diréis vale lo tenéis complicado una polla 25,7 35,8 no 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 me la pela me la pela me la pela es para saber de dónde de qué hablamos una polla no 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 que es gol por la escuadra que es un gol 26,8 por Tom no 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 es que voy a meter un gol el día 1 de traspasos me la va a pelar no no hay que tirar de 50 pensad que Sancox está por 30 Jarni pedía 40 y pico yo creo que hay que tirar en torno 45.000 50.000 si le digo 35 te lo juro que me escupe la chica voy a empezar de inicio con 45.000 es increíble como domino la escena como domino la escena 46 como domino como estoy dentro como domino el puto mercado quita la puta prima ostia tocamos 50 es oficial primero 50.000 y tú no te ibas ni un euro chicos damos la bienvenida al que seguramente es el pilar de esta temporada 25-26 Tom Krauss Ryan Harris vamos a repasar un momento lo que es la Premier League vale vamos a repasar la competición la gente que ha subido la gente que ha bajado es ahora mismo Burnemouth Arsenal Aston Villa Brentford Brighton Barley Chelsea Mamoulin Everton Fulham Leeds United Leicester Liverpool City United Newcastle Preston Southampton Tottenham y Wolves yo creo que hay equipos tochos en segunda me ha parecido que hay equipos que echo de menos vamos a mirar aquí la segunda división aquí está Nottingham Norwich West Ham West Ham West Ham está aquí el Preston como se ha colado voy a empezar a hacer una ojeada extremo derecho ahora mismo suenan muchos nombres en el mercado vale hay muchísimos nombres que suenan en el mercado de hecho hay un perfil de jugador que es muy parecido a Ernesto que nos gusta mucho pero es tan parecido a Ernesto que realmente nos ha hecho un poco para atrás hablamos del mismísimo Usor es buen futbolista vale luego tenemos a otros jugadores vale que ya empezamos a ojear quiero que lo sepáis que ya empezamos a trabajar Andrea Sescopolsen 25 años Zurdo termina contratando 12 meses que sería una opción espectacular luego tenemos la opción de un chaval muy joven pero dicen que es una perla Ronnie Bardagi Zurdo una joven promesa hablaríamos también de Isaksen aquí hay muchos nombres que realmente son nombres muy potentes pero hay un nombre que a nivel de fama a nivel de marketing no tiene tanto a nivel de equipo a nivel de gestión creo que es la mejor opción y la gente ahora mismo es imposible que alguien piense en ese jugador imposible porque aquí ya os digo son nombres son nombres tú ahora mismo buscas en youtube best skill move on Isaksen off Bardagi off Skopolsen off Usor te saldrán mil pero en cambio a nivel de gestión del equipo yo veo el equipo y veo aquí una defensa pues muy compacta con Harman con Oc un centro de campo muy maduro entre Harris que es el talento un jugador más de trabajo que es Kraus y el músculo que es Akpak Pro pero la banda derecha es una banda derecha mágica ¿por qué? porque tenemos a Pantea Pantea ahora mismo para mí es el lateral derecho con más influencia en un equipo de fútbol hay un jugador rumano la gente habla de Popescu jugador rumano que ha hecho una Champions League la campaña pasada 26 años termina contando 12 meses rápido asociativo creo que sería una opción fenomenal oh cesión de Funtime para el Swenzy me interesa muchísimo delegamos cesión sin opción a compra un añito me interesa muchísimo ¿qué quieren fichar a Harris? dicen esta no me la sabía tío es tan de broma la gente de Inglaterra son muy cachondos los fish and chips vamos a negociar el acuerdo 50-50 somos un equipo perfecto puede que sea venta Baker 30 años 4 millones puede ser una venta ya te lo digo Baker en transferibles chicos se va Ruben Fontanero se va al Swenzy City creo que es lo mejor para él que esté en segunda división que tenga minutos que desborde que haga magia y que luego si tiene el nivel que vuelva en primera división si seguimos ahí nosotros ¿quién me habla? Baker está sorprendido lo sé ¿cómo? que no le apetecía jugar aquí dice el hijo de la grandísima puta vale Smith el nuevo Pogba Zurdo se va cedido ahora mismo tema cesión está genial la gente va loca vamos a cerrar ya la operación de Loeke en Besó voy a ofrecer del tirón 1-8 una polla para las uscas no se toca yo metería Perea y le metería 20.000 620 vamos a bajar 150.000 por Perea o sea con Perea ya está perfecto sé que puedo sacar o sea puedo sacar más dinero con este que con el otro ya ya pero no me llega ni una oferta 24.000 te lo ha ganado chico Loeke en Besó quitamos la prima no te va a llevar ni un céntimo en mi caso chica creo que ahora mismo lo que es la defensa como tal y la portería está totalmente cerrada para la plantilla cesión por para las uscas de Young Boys perfecto vamos a delegar sin opción a compra un añito oferta por Baker 4,950 perfecto hay que empezar a vender yo sé que hay jugadores que podríamos sacar más pasta pero es que si no vienen podríamos pierdo por 6,4 al ser la primera vez creo que voy a ofrecer de inicio 5 kilos tío no incluso polaco y 3,7 voy a probarlo de inicio me puede insultar mucho pero quiero probarlo vale polaco y 5,6 hay partido 4,1 4,2 y le digo que sí 4,250 es un pulso un pulso quien tiene el nabo más grande lo tengo yo chupa voy a proponer 26,000 vale 43 es vital llega por muy poco dinero se incorpora a Cordea ya sabéis que ahora mismo en la Premier el dinero es muy elevado es un extremo derecho que el año pasado hizo una temporada espectacular con su equipo aplausos para el polaco simulamos rápido con el equipo suplente contra el Salerno 3,1 no nos preocupa chicos bien chicos panadero se va no lo voy a aplaudir mucho sinceramente lo que me ha dicho al poner dos mentas yo creo que es despecho puro vamos a simular vamos a meter los suplentes otra vez aunque estén cansados 1 a 3 gol de Ernestito muy bien Ernesto Paola Susca cedido acuerdo de la cesión por Hassan que esto está genial vamos a negociar intentaremos meterle ahí 55 todo ahorro es positivo oferta por Hassan ojo el Madrid si el Madrid va por Hassan es que han visto cosas jugador que creemos que tiene mucho potencial se va al Bolonia liga italiana creo que le va perfecto para hacerse ahí un animal competitivo oferta por Novak 1 con 4 cuidado porque claro puedo pedir más pero si no te acepta directamente vale se va Novak es un portero que tenía mucho potencial es muy alto pero bueno que no iba a jugar porque está Gervich el ambiente de la Premier que aquí sacan cositas chicos cuidado con Adrien Ginn ah Robin Mercier Martin Clermont está mal pero sin más vendemos a Novak fenomenal 1,5 millones el objetivo ya de vender a jugadores de la cantera 1,4 sigue avanzando jugador quien iba a jugar en la puta vida podríamos sacar uno con 5 pero bueno esto es por 100.000 oferta el G. Vicente viene voy a pedir por Bishop 4 kilos 3,6 vale la tensión está perfecta 4 millones chicos aún no está confirmado pero creo que ya era importante chicos que se fuera ahí al G. Vicente que tuviera minutos hay que disfrutar del fútbol que al final aquí ha disfrutado mucho pero la Premier es mucha Premier Claire Harris espera que hay fútbol voy a aceptar podría por 3 pero no me la voy a jugar no me ha llegado ninguna oferta por Claire voy a aceptar hay que empezar a vender o sea no tenemos un delantero centro un jugador tan caro del equipo como para intentar buscar yo que sé alguien que valiera 30 millones intentamos pillar 45 o 55 la diferencia es tan mínima entre uno y otro que es más importante venderlo sí o sí que otra cosa si Ernesto me pide jugar lo he chuto imbécil bueno tenemos 8 millones recordad que 10 son para el estadio es que mirad esto tío es que vamos al Molinaux Stadium tío vamos a hablar con Paco con el sueldo porque es que si no el chico no avanza pasar de 500 a 10 creo que es un avance brutal para él oferta justa claro por supuesto o sea decirle 20.000 a ver tiene 18 años y que tiene mucho talento pero no olvidemos ahora mismo estamos hablando de que en la plantilla hay futbolistas de ataque mundial como Kraus antes de empezar a renovar otra gente o fichar otra gente vamos con los contratos que tengo todo el mundo cabreado 27.000 para Gierbic a ver que me dice madre no 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 es que claro estaban muy rayados 45 es que es la Premier tío es la puta Premier o sea es lo que hay 47.000 Gierbic creo que es un buen acuerdo 40.000 para Harman o sea no olvidéis que falta por vender Ernesto que por Ernesto creo que podemos sacar pasta oye Acapan que te pasa voy a proponerle a Acapan 8 perfecto que me parece un regalo tener a Ubu por por qué por 35.000 lo que va a ser una bomba va a ser Harviss para cállate la puta boca si es lo que quería si quería ser importante incluso cuánto quieres cobrar no no pregunto voy a hacer lo siguiente teníte una página en blanco oco sé que en blanco cuánto quieres 36 perfecto si me dice lo mismo pero porque ellas no están contentas porque no se llevan nada o si no White cuánto quieres cobrar White mi capitán están en primera división han llegado a la Premier League esta gente o sea no puede ser que tengan un sueldo de tercera división estando en la Premier League 15.000 vale bien en Beso vale está contento House está contento Pantea Pantea tú no te enteras de nada mira realmente imagínate firmar un lateral de este calibre por 26.000 o sea o 30.000 que es lo que va a cobrar Pantea te parece alucinante o sea te parece un regalo Hassan Bola que está contento Haremu está contento Bro bueno Bro da igual porque están transferibles Paco Belly mira cuánto cobra Belly atentos a esto 3.000 estoy muy orgulloso de ver jugadores que fichamos al principio y verlos aquí en primera división es como decir tío que ojo tuvimos porque al final tú firmas al principio y puede salir mejor o peor pero realmente que sigan jugando a este nivel orgullosísimo Ryan Harris ha subido un punto que talento relevancia chicos agárrense los cinturones 4 años para Harris cuánto va a pedir sin cláusula la humildad de Ryan su humildad es legendaria 50.000 de hecho no 50.000 cobraba Kraus creo que es importante demostrar aquí el tema del ego el jugador mejor pagado de Mamutlan Ryan Harris el jugador mejor pagado de la plantilla que la gente lo hable uy 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 cabriño se quiere fundir todo el sueldo acaba de subir una de puntos este tío acaba de subir una de puntos con esta humildad que me ha demostrado el dinero llevas por menos de 10 no porque luego se reparte con el tema de los salarios y todo me parece importantísimo que él no sepa que él sepa que no tiene ganado 38 que ahora mismo es uno de los jugadores más cotizados de la Premier League con la venta de Bishop ya está que le pasa pero esto que es tío esta chica 42 hostia quiero tener contento al Piratas James Jones tío vale ahora mismo pondré aquí que tenemos unos 7 millones vale realmente no os preocupéis porque necesitamos terminar el periodo de traspasos con 10 por el tema del estadio que lo pagaremos durante la primera vuelta así que no os preocupéis ahora mismo pone 7 porque en principio en una semana más o menos llegaría el dinero del mismísimo no a Bishop se habla mucho de lo mal que acabó tu relación con Baker tienes algo que decir sobre él unas bonitas palabras nada que decir que le vaya muy bien en la panadería que venda muchos cruzales pero esto es fútbol Colde luchará para evitar el descenso oficial próximo día no aparece con un rollo de prensa porque esto es lo que saca luego porque yo respondo rollo no espero que Baker le vaya bien y la gente saca el titular Colde quiere no bajar de categoría por aquí no voy a pasar por aquí no puedo pasar yo empezamos con nuestro 11 de gala ahora mismo Jarman Oco Ogbu Pantea Gurbic Kraus Ryan Harris Akpa Akpro El Pirata Sankoj Cordea convocatoria está convocado Doctor House Bola Males Aremu Cabriño y aquí que a Eclare Harris entra ojo rogen los soldras de Mamul que han ido al Molineux Stadium antes de empezar el partido quiero hablar con mi afición con mis futbolistas esta temporada el objetivo hasta que no cerremos la plantilla no lo voy a confirmar pero porque no lo voy a avanzar el objetivo obviamente es la permanencia estamos jugando contra equipos espectaculares un presupuesto gigantesco aunque no se han dado mucho y hemos podido ampliar el estadio y mejorar en la plantilla con la realidad en la que es os hablamos de equipos de un nivel increíble organizaciones impresionantes el objetivo es la permanencia disfrutar mucho en las copas teniendo nuestra capacidad de sobreponerse a momentos complicados el objetivo es no bajar no bajar sentarse en la categoría y a partir de ahí empezar a crecer tenemos futbolistas de talla mundial como Kraos como Ryan Harris Oko Okbu mejor la tal de hecho de la categoría que espantea tenemos un equipo para hacer grandes cosas ahora bien no será fácil confío en mis jugadores confío en mi afición que por cierto quiero que sepáis que hemos puesto buses gratis desde el campo siempre el mismo día pero con mucha antelación en el partido pues es a 12.45 en este caso pues hemos viajado pues con un poco de antelación pero que lo sepáis que siempre podréis viajar gratis con la nueva empresa de autobuses buses mamuts hemos sido originales por el bien de la afición creo que era importante que tengáis esos privilegios hemos invertido mucho dinero en esto para que la afición tenga esas facilidades muchas gracias ¡Woooh! pero que imagen más bonita tío el pueblo de Wolves ¡He visto lobos por el pueblo! ¡Woooh! el Molinios Stadium es precioso el campo pensaba que era un tifo nuestro no es un tifo de José Sá ¿Habéis visto? ¡Hemos invadido media grada de ellos! ¿Pirata? ¡Uf! ¡Que vale varo! se escucha de fondo ¡Woooh! 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 ¡Bien equipo! ¡Bien! ¡Bien! yo estoy serio estoy ahí mantiendo la calma se la lleva ¿eh? cordea ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Oh! ¡La banda rumana! ¡Madre mía! ¡Qué potencial! La gente decía ¡No os trae bien el fichaje del romano! ¡Vamos! ¡Bien! Plantea llega ¡Woooh! Bienvenidos a la Premier ¡Da la presión! ¡Manos! ¡Ardi! ¡La pizarra del mister! ¡Cuidado! ¡No! ¡Se deja caer! ¡Busca contacto de Oco! ¡Bua! ¡Páralo! ¡Puta madre! Dios ¡Bien Oco! ¡Falta! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Bienvenidos a la Premier! ¡No! ¡No me jodas tío! ¡Qué injusto va a ser esto! ¡Girvich! ¡Puco creer tío! ¡Se escapen aquí! ¡Tres o un punto! ¡Se escapan! ¡Sí! ¡Las teníamos aquí! ¡No ha aparecido Sanko! ¡Que creo que era un partido que tenía que aparecer! Pero bueno Es el primer día Poco a poco Bishop vendido Creo que por bro Vamos a intentar pillar 2,5 ¡Vendemos a bro! No tenía sitio en la plantilla Así que sacamos pasta Pues estaría genial Se va Claire Harris Se va Bishop Empieza a haber gente Que esto es importante Tenemos 13 millones Ya sabéis que tenemos que tener 10 mínimo Por cierto Bishop Entenda leyenda Del club ¡Se va bro chicos! ¡Aplauso para el Tigre! ¡No olvidemos eh! Este chico nos dio el ascenso Este tío nos dio el título de tercera división ¡No olvidemos! El tema de mi cauce Vamos a lo importante Creo que sería un delantero centro espectacular 17 millones Sí Le ofrezco a Ernesto Y 4, 5 millones Voy a probar con 2 millones Y luego Aunque me diga que sí Vale, fuera Aunque 16 millones está muy bien Pero fuera, no tenemos dinero Vamos a jugar con todo Vamos a repetir el 11 De la primera parte Creemos que es el 11 de gala El partido de Oko y de Harman No ha sido excedente De Grimmis tampoco Pero bueno, es normal Vamos a por el partido Nos arbitra Andre Mariner Es un árbitro que deja jugar Es bastante permisivo ¡Oh! ¡El mosaico! ¡No me lo puedo creer! ¡Uf! ¡Oh! ¡Buen balón! ¡Ah! Dale, Sanko ¡Uf! ¡Esto es lo que pide Sanko! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Apreta! ¡Vamos, Bulan! ¡Hola! No, 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 no ¡Oh! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Que ha abrido un poco más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cortea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡All I need is Mammoth! Y ahora defender esta última jugada, ¿eh? ¡Pita al parque del infierno! ¡Arby! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos, Mammoth! ¡Vamos, Mammoth! ¡Increíble el partido! ¡Espectacular! ¡El pie al parque del infierno! Y aquí está el hombre, aquí está el fichaje, el fichaje tal vez más dudoso de la temporada. Nos falta un extremo derecho, si tenemos a Cabriño, firmaremos a un tío que vale 5 millones, teniendo a Ernesto que vale 10. Partido de categoría, ¿eh? Gol en el 90 y a seguir, 1-0. Oferta por Osilaja, perfecto. Vamos a pedir... Nos han dado 800... Vale, son turcos. Vamos a pedir 950. 850, 920. ¡Perfecto! El capitán va a ser ojo. Jugamos en casa con un equipo de cuarta división. Entiendo que ellos van a ir con todo. Es una ilusión muy grande para ellos ir al parque del infierno después de visitarlo hace unos años. Hay que ir por faena. O sea, aquí sí que tenemos que demostrar que somos un equipo de primera división. ¡Uf! ¡Apretaba, Paco! ¡Eeeh! Flipas, ¿eh? Madre mía, cabriño. El partido de Paco está... Voy a meter a Harris. Punto, 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 punto. Es que mira, entra Harris ahora mismo. ¡Uy, el portero! ¡Uy, el portero! Mira, un minuto sin Paco en el campo. Bien, Acapán. Fácil. ¡Oh! ¡Qué delicatese! ¡Uh, qué mano! Muy buen partido, chicos. 2-0. Claramente hemos detectado el problema. Sabíamos que el barro vendría a hacer un partido de barro puro. Mira, lo celebramos bien porque es un partido importante. Pasamos de ronda. Ellos, pues, se han visto con la posibilidad. Y lo que comentaba, al final es un partido que era importante, creo yo. Detectar dónde estaba el error. Y hemos visto que Paco... Bueno, fijaos en las estadísticas. No ha pasado nada. Ha fallado una a Paco. Y de repente, metemos a Harris. Gol de Males. Gol de Ryan Harris. Vale, chicos. Se va Osiraja. También, jugador. Aplausos para él. Vamos al lío. Tenemos a gente, ya os digo, en el banquillo un poco fatigada del partido de Copa. Pero el equipo titular está genial. Pone que está conforme a Pac-Pro. Pero bueno, imagino que es porque lo cambio muchas veces en el 60. Porque al final está un poco ya mayor. Me gustaría ver otra vez el perfil de partido que vimos contra el Chelsea. Muy buen juego. Es que llega tarde todo el rato. Bien, Girvich. Buena parada. Esta... El primer partido nos lo han liado, eh. ¡Ay, mi madre, Harris! ¡Ay, mi madre, Harris! ¡Vamos! ¡Vamos, Harris X! ¡It's back! ¡Vamos, Girvich! ¡Uh! ¡Girvich! ¡Bien, Girvich! Y calma, calma. Ya está, ya está. Se acaba. Empate de un valor incalculable, tío. Partido complicado. Hacen una buena jugada a ellos. Y poco a poco vamos apretando, apretando, apretando. ¡Cesión por Bellingham del Girona! No sería mala opción. Lo que pasa creo que tendrá minutos viendo el nivel de Paco. Vamos a avanzar hasta que falten cinco horas. A ver si me llega una oferta por Ernesto. Y si no, intentamos hacer intercambios. Vamos aquí con los traspasos. Tenemos 16 millones. Recordad que 10 millones son por el tema del presupuesto del estadio. Que a última hora hemos tenido la necesidad de cambiarlo por las imágenes que hemos visto al principio. Podemos intentar cesión, eh, con Scarlett. Vamos a por la cesión de Scarlett, eh. 50-50. La puta madre. Vamos a aceptarlo. Ya sabéis que cuando hay este tipo de cosas, no... Con Scarlett es mejor no encararse porque de repente se le sube la ceja a tú y te mandan a tomar por culo. Vamos a aceptar, chicos. Ahora, claro, ahora hay que ver si me dice que sí. No me jodas, eh. Bien. A última hora se incorpora Scarlett. Jugador con mucho futuro. Viene cedido del Madrid. No tenemos el dinero suficiente como para fichar a Azugol o para fichar a Seku Koita. Teniendo en cuenta que hay 10 millones para el tema del estadio. Sam Hardy es un ojeador que roba, roba méritos. Alguien de repente ojea a Foden y él roba la noticia. Pero no lo ojea a él. Asger Poulsen es un tío top. Creo que para empezar, Asger Poulsen tiene que buscar un punta. Tiene que buscar un punta con muchísimo gol. Voy a buscar en Bélgica. Y con el Seymour tiene que buscar ahora mismo... Nos volvemos otra vez a África que nos funcionó muy bien lo de Nigeria. Y ahora mismo lo que es... Lo que vamos a hacer es irnos a Costa de Marfil. A buscar un perfil yaya turé. Corpulento. Seis meses. Ahora sí que sí, chicos. Bandeja de entrada. Ya han pillado ahí rumbo. Perfecto. Cesión de escarde. Todo bien. Al final la plantilla y las ventas son perfectas, eh. 10 millones justos. Que es lo que dijimos que era importante dejar para el estadio. Tres ojeadores de máximo nivel buscando. Uno en Francia, otro en Bélgica y otro en Costa de Marfil. Una cesión de escarde. Tenemos a los jóvenes cedidos por ahí. Así que ahora mismo cerramos el periodo. Hacemos un poco el repaso general de todo. Para empezar, la clasificación es la siguiente. Muy compensada. Estamos con una victoria, un empate, una derrota. Cuatro goles a favor, cuatro en contra. O sea, hablamos de literalmente la igualdad personificada. Bueno, el Liverpool un poco más, que tiene ahí tres goles a favor, tres en contra. Pero más, imposible. Vamos a mirar tema plantilla. El equipo titular solamente ha cambiado Cordea como fichaje de esta temporada pagando. También Kraus, que parece, para mí es la peza fundamental del equipo. Agpac Pro vino gratis. Terminaba contrato y por ahora no se está adaptando lo suficiente. Y luego la plantilla está cerrada a nivel de titular. Suplentes incorpora Dr. House. Vino de agente libre. Bola, más de lo mismo. Males, más de lo mismo y nos está gustando muchísimo. A Remo también como agente libre. Y aquí en el banquillo pues tenemos a Scarlett como jugador cedido. Y a M. Besó, que vino por muy poco dinero. Entonces la plantilla está totalmente cerrada. ¿Actualmente Camino es suplente? Sí y no. ¿Por qué? Porque ahora mismo vamos a ver aquí las estadísticas del equipo. Para que os hagáis una idea de qué es suplente y qué no. Goles. Ahora mismo tenemos dos de Harry Sex, dos de Cordea, dos de Males y ya está. Asistencias. Tenemos dos de Kraus. Cuidado que esto no se habla, pero ahí está. Una de Harry Sex, una de Cordea, uno de Sankog y una de Males. Partido jugados. Los que más han jugado, Gribich, Harris, Sankog, Cabriño, Males, Aremo. De hecho, ha jugado más Cabriño que el Pirata. Lo que pasa que empieza el partido Pirata en Liga. Pero realmente ha jugado más Cabriño. Estoy muy contento con la plantilla. Voy a mirar ahora mismo estadísticas de lo que vendría a ser. Sí, la Premier para ver los pichichis. Ossimen lleva cuatro goles. Cordea está por ahí, ¿eh? Pases de gol tenemos de nuestro equipo. A Kraus en el top 10. Junto a jugadores como Foden, jugadores como Marco Vegati. Y por 3-0 tenemos una de Gribich. Entonces ahora mismo estamos bastante, bastante bien. Noamá, la idea es venderlo. De hecho, si hay una oferta aquí, voy a estar muy contento. Oferta por Oco. No estoy tan contento. El Niza se puede ir a tomar por culo. Rechazamos. Y el Valencia viene por Pirata por... Es que esto es una ofensa. La plantilla en sí me parece espectacular. Ahora bien, si alguien me dice... Eh, 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 espera, espera, espera. Tenemos aquí uno. ¿Un informe? Pero bueno. Francia. Ah, no, coño. El ruso. En Rusia he encontrado entre poco y menos, eh. Vale, ya vuelve. Con este ojeador tenemos un delantero en Bélgica. Músculo, costa de marfil. Vamos a buscar algo más, eh. No descarto dejarlo en Inglaterra. Estamos buscando mucho fuera y a lo mejor el talento está en casa. Y voy a buscar cualquier cosa. Creo que es importante también buscar un poco el producto nacional. No le voy a poner nada específico porque creo que la plantilla está muy bien cerrada. A ver, viendo la plantilla y viendo cómo estamos jugando, el objetivo es clarísimo. Es la salvación. Creo que esto es clarísimo. No hace falta ni mencionarlo. Pero también os digo una cosa. Depende de cómo se den las cosas, yo siempre doy derecho a soñar. Viendo el partido que hicimos contra el Chelsea, hay derecho a soñar. Viendo el partido que hicimos contra el Wolves, cómo se nos escapó y cómo hemos mejorado este tipo de cosas. Pues ojo. Y luego cómo hemos reaccionado en un campo como el Villa Park. Creo que la plantilla, si la miramos bien, no es ninguna locura pensar que esta plantilla se puede salvar con tiempo. Estoy muy contento con los traspasos. Creo que hemos hecho una plantilla con la cabeza. Y no pensando en, estamos en la Premier, voy a fichar a un extremo derecho que valga 50 millones y a volar. Plantilla bien estructurada, con jugadores top en cada posición y con un buen suplente que hará falta. El tema del estadio estoy muy contento porque las obras han ido genial, han ido muy rápidas y hay todo de puta madre. Pero tenemos que tener 10 millones ahí en la recámara porque los tenemos ahí guardados porque hay que pagar el campo. Que no se financia solo. Y a nivel de fútbol estamos viendo lo que es la Premier League. O sea, conseguimos ganar contra el Chelsea. Yo creo realmente más por corazón que por otra cosa. Y luego hay equipos de mucho nivel. No será nada fácil. La realidad es que el objetivo es 100% la permanencia. Si alguien se empieza a hacer películas mentales de, buah, es que si ganamos a este, al otro, Europa... Vamos a intentar asentarnos en primera división. Vamos a intentar hacer un buen grupo, un buen bloque. Y luego a partir de ahí empezamos a crecer y empezamos también, por qué no, a escribir nuestra historia. Yo tengo ganas de que la gente hable de Liverpool, de Manchester, de Arsenal, de Mamoulin.